Fíjese que un grupo de familiares de internos del Centro de Readaptación Social Dupor Ostión, en Coatzacoalcos, protestaron en las afueras de ese lugar para exigir les entreguen el cuerpo de los internos que han perdido la vida por COVID-19. Familiares de internos del Centro de Readaptación Social Dupor Ostión, en Coatzacoalcos, protestaron afuera del lugar para exigirse les entreguen el cuerpo de los internos que perdieron la vida presuntamente por COVID-19. A mí me habían dicho que yo viniera a firmar la hoja de salida de él. Yo firmé, yo no estaba aquí, yo me fui y regresé, que él iba a salir en libertad. Esperaron lo de COVID para poder hacer esto. Entonces agarran y me avisan a mí que él ya estaba en el hospital de Mina, que pedían una autorización para que se lo llevaran a Mina. Me dicen que era de COVID. Yo estoy pidiendo los resultados. Y a las 2 de la mañana él ya murió. Porque ellos suspendieron las visitas por lo mismo, por el COVID. ¿Cómo? Si nos prohibieron las visitas, ¿cómo él estaba contagiado? Toda esa gente se contagió. Pues que me lo entreguen, porque no me lo quieren entregar. Los manifestantes reclamaron el origen de la enfermedad, ya que no se les permite el acceso a las visitas y está controlado todo el ingreso al lugar con filtros de seguridad. Él estaba aquí supuestamente porque tenían su pata infección en los pulmones, pero no era por COVID. Y cuando supuestamente él a mí me marcó, diciéndome que ya estaba bien y el número del teléfono del doctor, en una hora ya me reportó el doctor que estaba muerto. Me está diciendo el director que dice que él cumple con apoyarnos. Los familiares temen por la integridad de los demás internos debido a las condiciones en las que se encuentra el lugar de hacinamiento, porque podría darse un brote mayor que infecte a la mayoría de la población en el lugar. En las imágenes Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.